Bueno, Nico, partido polémico. Ustedes en algún momento, junto con Everton, entraron bastante en la fricción. ¿Cómo lo viste vos? ¿Cómo lo analizás? Es difícil analizar un partido que... mucha bronca. No quiero irme de tema, pero es difícil analizarlo. En todo momento, creo, creo, porque se ha explicado un penal que se patean entre los dos nuestros y el de ellos grita, como gritaban todo el partido. Una expulsión después de... uno de ellos le pega un codazo a uno nuestro y nos echan al tipo a nosotros, porque grita codazo. Bueno, es cosa increíble. En el primer tiempo, el 5 va con los dos pies para adelante, nos lesiona un jugador y... amarilla. Bueno, es cosa increíble, ¿no? Que pasa en la liga. Pero bueno, hay que seguir, no se puede abandonar porque pasan estas cosas. Bien, durante el primer tiempo y también incluso en el entretiempo se vieron momentos intensos acá en el partido. Después se pudieron tranquilizar e ir por el empate. ¿Pensás que fue clave también la jugada del penal? Porque bueno, ahí también en ese momento estaban mejor ustedes. Sí, bueno, pero yo recién le decía, Nacho, que está mal. Yo los dejé afuera a mis compañeros en una final, en un octavo de final. Es una cosa que pasa. Los penales de este grupo están recontra unidos. A cualquiera que le toque patear, lo vamos a apoyar. El otro día contra la Alianza nos abrió el partido de él. Y bueno, son cosas que pasan. El problema que tuvimos es que no pudimos hacer el gol y nada más, porque lo estuvimos en el arco con 11, con 10 y con 9. Todo el partido. Bien, por último, ¿para qué está este Crifa? Que más allá del traspié de hoy, vienen bien, logrando sobre todo resultados abultados y mostrando una cara importante para esta apertura. Bueno, nosotros los dos campeonatos los vamos a tratar de pelear. Ya te digo, si en la Liga se habla este tema, pues el otro día también, un penal contra Porteño. Tengo muchos amigos en Porteño, me contaron cómo fue el partido. Fue escandaloso. Pero si en la Liga quieren que no haya violencia y que no pasen las cosas que pasaron hoy, y pasó el otro día en Porteño y el otro día en la cancha de ahí, bueno, van a tener que hablar con los árbitros que no importa la camiseta, que se tienen que preocupar por dirigir y no por llevar el partido. Supongo que así, los equipos que venimos peleando abajo, que venimos trabajando toda la semana, vamos a poder pelear. Gracias, Nico. Bueno, chao.